Sebastián Montecino nació en Santiago de Chile, donde vivió sus primeros años. A la edad de cuatro años, su familia se traslada a Rancagua, capital de la provincia de Cachapoal, situada a 90 kilómetros al sur de Santiago de Chile. En Santiago estudió interpretación en el dúo QC donde se formó durante un año bajo la tutela de Rodrigo Muñoz, Vitorio Yacón y Rodolfo Bravo, entre otros. En mayo de 2004, llega a vivir a Barcelona para seguir con su formación como actor. A partir de 2004, estudió en distintas escuelas, laboratorios y talleres de interpretación. Entre sus profesores se encuentran Joan Frank Charansonet, Roberto Cairo, Alain Chipot, Lucy Lennox, Mel Churcher y Nancy Bisop. Estas tres últimas profesoras han sido fundamentales para reforzar su interpretación en lengua inglesa. Se especializó en técnica actoral para cine y televisión. Hasta hoy ha participado en largometrajes, cortometrajes, televisión y publicidad. En noviembre de 2015 rodó Trigger Happy, un cortometraje en el que se estrenó como director, guionista y productor ejecutivo.